En una nueva serie documental de seis partes, Microsoft ha dicho que el cierre de Lyonead Studios, que se produjo en el año 2016, fue un error que ayudó a dar forma a la manera en que Microsoft ahora trabaja con sus desarrolladores adquiridos. El sexto episodio de Power On. The Story of Xbox presenta un pequeño fragmento dedicado a Lyonead. Uno de los mayores errores de los que aprendimos en el pasado fue Lyonead, dijo Shannon Loftes, quien era gerente general de publicaciones de juegos globales cuando Lyonead fue cerrado. Ya habíamos publicado Fable 1, y fue un éxito. La gente quería más, así que compramos Lyonead. Fueron buenos años. Pero después de Fable 2, apareció Kinect, y el matrimonio Fable Kinect simplemente nunca se llevó bien, explicó. Y luego Fable. The Journey fue un proyecto apasionante para mucha gente, pero creo que se desvió significativamente de los pilares que hicieron que Fable 1 y 2 fueran tan populares. Adquirimos Lyonead en 2006 y lo cerramos en 2016, dijo Sara Bond, directora de Game Creator Experiences & Ecosystem en Xbox. Un par de años después, reflexionamos sobre esa experiencia. ¿Qué aprendimos y cómo no repetir nuestros propios errores? Entonces, ¿qué aprendió Microsoft? Adquieres un estudio por lo geniales que son, y tu trabajo es ayudarlos a acelerar la forma en que hacen lo que hacen, no que ellos aceleren lo que tú haces, dijo Phil Spencer, director de Xbox. ¿Está claro? Al menos entre los entrevistados para el documental, que Microsoft se da cuenta de que se equivocaron con el estudio británico. Ojalá Lyonead siguiera siendo un estudio viable, dijo Loftes. Si bien Lyonead lamentablemente ya no existe, el legado del estudio sigue vivo con un nuevo juego de Fable, actualmente en desarrollo en Playground Games. Esta nueva versión equilibrará las viejas y nuevas ideas para el juego de rol de fantasía, y se construirá con el motor de Forza, lo cual no es nada malo considerando que Forza Horizon 5 es uno de los juegos más hermosos jamás creados.